¡Feliz inicio de semana para todos amigos! Bueno, pues hoy es día lunes, ya somos tres. El gris es el que va en primer lugar. De ahí sigue el pato pedorro. Y de ahí sigue el señor de la rosa. Es el compañero que trae este camión. A ver, salimos, ya nos salimos hoy. Ya nos salió carga el día de hoy. Ahora será hasta mañana, con el favor de Dios. Nosotros cargamos marucha. Y como el señor de la rosa tiene termo, pues no carga marucha. Su termo es pequeño. Entonces lo van a mandar a Mexicali. Cargar papel. Para Cuauhtémoc, ¿cómo la ven? Pues así es, amigos. Vamos a ver qué acontece el día de hoy. Aquí estamos encerrados. Yo estuve sábado y domingo en casa de mi hija. Y regresé aquí desde anoche, a las 10 de la noche. El señor de la rosa llegó hace como una hora. El señor Julián, que trae el 680, llegó desde el viernes y amaneció cargado. Yo llegué el sábado y me descargaron el sábado. Y vamos a ver qué onda. Pues por mientras, a estar encuevados aquí. Esperando que nos hablen. A ver qué pasa. Pues sí, amigos. Bueno, que me diga el amigo Ramiro cómo le voy a hacer entrega de los estrobos allá en San Luis Potosí. Ya si no se entregan para este viaje, pues a ver qué hacemos. Lo tendremos que donar a otra persona. Está fresco aquí en Tijuana. Bueno, cuídense, amigos. Ocho. Bueno.